Hola y bienvenidos a BZLearning, tu canal de tutoriales. El día de hoy acompáñanos a realizar un proyecto para Halloween, que con un solo molde vamos a realizar 3 opciones de calabaza en diferentes tipos de superficies. ¡Empezamos! Para realizar nuestra primera calabaza de papel decorativa necesitas lo siguiente. Primero ya deben haber descargado el molde, pero también se los voy a enseñar en un reel para que ustedes puedan elaborar el tamaño de calabazas que más les guste. En este caso nuestra calabaza va a tener 10 piezas, 5 en color anaranjado y 5 en papel con diseño o decorativo. Y vamos a empezar a pegar con la ayuda de nuestro pegamento en barra. También lo pueden reemplazar por goma escolar o goma sintética, que el procedimiento es el mismo. Y ahora sí empezamos a pegar. Cada una de las piezas las vamos a doblar a la mitad. Lo podemos presionar con nuestros dedos, algún cuchillito o alguna cucharita que tengamos en desuso en la casa. Es para poder definir bien la parte central. Eso lo hacemos en nuestras 10 piezas. Y así es como vamos a ir pegando esta cara, una cara de nuestra calabaza con el papel decorativo y la otra cara con el papel de color. Vamos a empezar a aplicar el pegamento. Esparcimos bien el pegamento y pegamos el siguiente. La ventaja de este pegamento es que podemos deslizar el papel porque tiene un tiempo de secado. Y hacemos una ligera presión con nuestros dedos. Y así seguimos sucesivamente intercalando las 5 piezas con el papel estampado, con el de color, hasta concluir con las 10 piezas que hemos ya cortado. Concluido con el pegado de nuestras piezas, aquí ya tenemos nuestras 5 piezas anaranjadas que las hemos combinado con nuestro papel blanco con puntitos negros. Que por lo general en este tipo de festividades son los colores predominantes para esta fecha. Ahora lo que hacemos, hay que esperar que seque bien el pegamento para luego continuar con el terminado del armado de esta calabaza. Lo que vamos a hacer es reservarla. Para alisar nuestras hojas con nuestro papel metalizado, lo que vamos a hacer es cortar una pieza, un rectángulo de 8 centímetros por 3 y lo vamos a doblar a la mitad, así. Y vamos a dibujar una hoja. También en los moldes va a estar el diseño de esta hoja. En esta oportunidad lo voy a cortar directamente con la tijera, pero usted lo descarga, lo imprime y la transfiere a su papel metalizado. Lo que vamos a hacer ahora es cortar. Este es el doblez. Lo doblo a la mitad y donde está el doblez es donde yo voy a cortar. Ingreso con la tijera, hago un pequeño corte, giro y le voy dando la forma de la hoja. Corto nuevamente. Corto. Y así es como nos va a quedar. Y aquí es donde voy a echar un poco de pegamento también en barra. Y la reservamos. Por cada calabacita vamos a aplicar dos de estas hojas. Para los rulos de nuestra calabaza, estamos empleando el hilo encerado. De un largo de unos 35 centímetros. El alambre de preferencia que tenga uno o dos centímetros más de largo que elijamos. En este caso vamos a hacer esta combinación del hilo encerado con el alambre de billutería en color plateado. Si es que este alambre no lo tienen tan delgado, de billutería en especial, pueden reemplazar por cualquier el alambre más delgado que ustedes puedan conseguir en la ferretería que tenga más cerca a la casa, como también en las librerías. Vamos a envolver el alambre al hilo encerado. Este procedimiento lo vamos a hacer para nuestras tres calabacitas. Para empezar el enrollado del alambre en el hilo encerado, más o menos aproximadamente un centímetro, ya que le estoy dando dos centímetros más del largo de nuestro hilo, va a envolver el inicio. Así, enroscarlo. Mantenemos el hilo. Que ese centímetro envuelva la parte inicial. Se pueden ayudar también de una pinza de billú o cualquier otro alicate plano que puedan tener también en casa. Y empezamos a enrollar por todo el hilo, el largo de nuestro hilo encerado. Hasta concluir, lo que hacemos es que el alambre vaya envolviendo nuestro hilo. En el caso, ustedes decidan reemplazar el hilo encerado por algún tipo de hilo de papel, puede ser somilla, algún hilo de algodón, el procedimiento es el mismo. Todo nuestro hilo encerado envuelto. No se olviden que ese procedimiento lo pueden aplicar cualquier otro tipo de hilo que ustedes puedan también emplear. Y finalmente, nuestro tallo, para nuestra calabaza, va a ser con estos sorbetes. Tenía estos de aquí en blanco con negro. Un largo de cinco centímetros. Y listo. Ya tenemos acá nuestro tallito. Lo aplastamos. Y lo que hacemos es cortar en forma diagonal solamente un lado. Pero corto. No haga muy largo. Que tenga este corte diagonal. Y luego, en la parte inferior, lo que vamos a hacer es cortar como una V. Así. Para que pueda calzar en el interior de nuestra calabaza de papel. Ya la tenemos. Nuestras diez piezas de nuestro molde de calabaza en ambos papeles. Nuestras hojas en papel metalizado. Nuestro tallito y nuestro hilo encerado alambrajo. Ahora, lo que vamos a hacer primero es pegar nuestro tallito con la ayuda de nuestra silicona líquida, que es uno de mis materiales favoritos. Que lo uso en casi el 99% de mis proyectos manuales. La puntita, donde hemos cortado la V en la parte inferior. Porque esta parte de un solo lado que está en forma diagonal, va hacia fuego. Así es como va a ir nuestro tallito de sorbete en el interior de nuestra calabaza. Lo introducimos. Porque no hemos pegado todavía las diez piezas. Estas dos últimas las estamos dejando abiertas. Porque es aquí por donde va a ingresar nuestro tallito. Vamos a hacer un poco de presión para ayudar al pegamento que haga efecto. Y el resto de ambas piezas, lo que vamos a hacer es que nuevamente con nuestro pegamento en barra, o también cola sintética o cola escolar, vamos a aplicar en el resto para ya tener pegadas ya todas nuestras piezas. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pegar nuestras hojitas a cada lado de nuestro tallito. Para darle movimiento, lo que vamos a hacer es que con la ayuda también de nuestro sorbete, vamos a pasar sobre nuestras hojas, vamos a pegar adelante, otra atrás. Así, ¿les gusta cómo queda, cómo está quedando nuestra calabaza de papel? Y ustedes pueden también variar la combinación de colores dependiendo de qué estilo quieran aplicar en sus calabazas. En este caso estamos manteniendo los colores clásicos, pero si ustedes quieren darle un estilo chavichí pueden hacer sus calabazas rosadas o verde agua, o si quieren hacer sus calabazas nórdicas las pueden hacer en color blanco o grises. Ya dependiendo del estilo que ustedes quieran, pueden adaptar esta idea a sus calabazas y tener una decoración para este día 31 de octubre. Y finalmente vamos a colocar nuestro hilo alambrado para que le hagamos los clásicos rulos que tiene nuestra calabaza. Lo que vamos a hacer es que sobre nuestro tallo le vamos a dar dos vueltas. En esta oportunidad nos estamos apoyando con un palito de brocheta, ustedes pueden usar un palito de dientes, cualquier otro tipo de varita que ustedes tengan también, del material que tengan, porque vamos a hacer ahora nuestros rulos. Agarramos cualquiera de los dos hilos que están y empezamos a envolver. El ancho de los rulitos va a depender mucho del tipo de material que ustedes empleen. Si sus calabazas van a ser mucho más grandes y van a emplear otro tipo de hilo como el hilo de yute que es más grueso, es preferible que utilicen una varita mucho más grande para que pueda lucir ese tipo de material. Y aquí ya tenemos un rulo, que después lo podemos mover y volver a acomodar. Ahora con el segundo. Listo. Ya la tenemos terminada. Nuestra segunda opción es de cartulina. Y vamos a requerir también los siguientes materiales. Para nuestra segunda opción, el mismo molde de nuestra calabaza, lo que vamos a hacer es generar unos dobleces, porque lo que vamos a hacer es que tenga otro tipo de movimiento nuestra calabacita. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hemos cortado nuestras piezas. También esta calabaza son 10 piezas modelo de la hoja de nuestras calabazas. También lo deben descargar y lo transfieren y lo cortan en una cartulina a tono. En este caso es un color melón, salmón, color suave de nuestra calabaza. Y las hojas también son un verde claro. Y lo que vamos a hacer primero es doblarlo a la mitad. La parte recta, así como lo estoy ubicando, lo colocan ustedes también. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a guiar de unir esta punta hacia esta punta de aquí. Y hacemos presión, porque vamos a definir la parte central. Y lo que vamos a hacer es que esta base se dirija hacia esta parte curva que está acá. Así. Ahí. Y presionamos del centro hacia los laterales. Ya tenemos acá una cruz en nuestra cartulina. Ahora lo doblamos hacia la mitad, así. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo doblamos en la parte recta. Lo que vamos a hacer es que estas puntas vayan hacia el centro. Así. Ahí está. Y esta. Y presionamos. Siempre apóyense. De otra herramienta. Para que puedan definir bien los dobleces. Y abrimos. Ya tenemos la cruza al centro y el aspa hacia las laterales. Porque en la parte que hemos seleccionado, donde está el aspa, es aquí donde vamos a agregar el pegamento para unir a las siguientes piezas. Y en esta parte que está marcada a la mitad, es acá donde vamos a colocar un puntito de pegamento para que tenga ese efecto de bombilla que por lo general se usa en las decoraciones de fiestas con el papel de seda. Ahora esto lo vamos a hacer en las 10 piezas. Ahora, lo que vamos a hacer es que nuevamente con nuestro pegamento en barra, vamos a aplicar el pegamento aquí donde hemos marcado las alas. En estos triángulos. Nada más ahí donde vamos a aplicar nuestro pegamento en barra. Cubren bien el sector para evitar que se les despegue. Siempre ubiquen bien, partan siempre del centro para que sus piezas al momento de pegado se vean de forma uniforme. Donde teníamos los triángulos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ahora, lo que vamos a hacer es que como la parte central está libre, vamos a colocar un puntito de pegamento. Pero no va a ser entre la misma pieza, sino lo que vamos a hacer es que una de ellas se va a pegar pero con la pieza vecina. Una vez que hayamos pegado la parte central, es así como nos va a quedar nuestra calabaza. La parte superior está pegado, lo que era la forma de triángulo y el inferior igual. Y en la parte central hemos colocado los puntos, las vecinas, hemos unido una con la otra y nos ha quedado. Vamos a colocar en la parte central nuestro palito de brocheta que tiene un largo de 15 centímetros. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente nuestro pegamento, en este caso sí, la silicona líquida. Y las dos que tenemos libres, nuevamente le vamos a aplicar el pegamento en barra, tanto en el triángulo superior como en el inferior, para luego unirlos en la parte central con nuestra silicona líquida y ya tener lista nuestra calabaza para empezarla a decorar. Y así es como nos va a quedar nuestra calabaza. Una opción para que ustedes puedan acelerar también el pegado y que les salga bien, que con la ayuda de clips pueden colocar en la parte superior e inferior para ayudar al pegamento y no se les empiece a desarmar. Inclusive también aquí en la parte central donde hemos colocado la silicona. Este es el molde de la hoja, es una calabaza pastel. No se olviden que la explicación del enrollado, del alambre y nuestro hilo encerado está con nuestra calabacita de papel. También le podemos dar movimiento a nuestras hojas, también con la ayuda de nuestro palito de brocheta. Ya tenemos nuestras dos hojitas en nuestra cartulina. Y lo que vamos a hacer es pegarlas de forma indistinta. En esta ocasión, si el palito de brocheta tiene, como verán, un alto de 15 centímetros. Ya que en la parte acá inferior va a ir la decoración. Y acá en la parte superior es donde, con la ayuda de nuestro alambre de aluminio, también en color dorado, vamos a hacer también un espiral que nos va a servir para nuestro señalizador de sitio o también con un presente en donde podamos colocar alguna tarjetita alusiva a la ocasión. Para nuestro señalizador, tenemos aquí el alambre de aluminio. Nuestras pinzas, nuestro alicate y estas piezas son de billú, pero si estuvieran en casa otro tipo de pinzas, también pequeñas, las pueden emplear. Vamos a hacer un espiral. Primero, vamos a empezar a doblar la punta, doblez, corto y vamos a empezar a girar. Si ustedes quieren, lo pueden hacer redondo o también de forma triangular. Vamos girando, otro doblez. Suave, no hagan muy fuerte. Si ustedes desean, lo pueden hacer como estoy haciendo con la mano. Pero también lo pueden usar con pinzas. Si es que tienen otro tipo de alambre un poquito más grueso y obviamente se les va a dificultar, pueden apoyarse con la pinza. Así. O sea, hacen el doblez y doblan. Así. Dobla y va formando. Ya va tomando forma nuestro señalizador. Le vamos a dar una vuelta más. Ya las vueltas que ustedes deseen, va a depender de gusto, de cuánto tamaño y que vaya a proporción siempre con esta calabaza. Esta calabaza por lo menos tiene un alto de unos 10 centímetros, pero si ustedes la desean hacer mucho más grande, obviamente el señalizador va a tener que ser un poquito más grande o también lo pueden hacer mucho más pequeño porque lo que desean es que se resalte la calabaza. Más o menos a un largo de unos 20, 22 centímetros cortamos. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a envolver la parte superior de nuestro palito de brocheta para que esto no funcione como nuestro señalizador. Ahora lo que hacemos es un sector más o menos de unos 4 o 5 centímetros. Lo ubicamos así. Y lo que hacemos es que empezamos a girar. De forma manual, envolviendo el palito de brocheta. Como ya tenemos todas nuestras piezas ya secas, no hay ningún problema, no se nos va a desarmar nuestra calabaza. A veces por lo general también una vez que terminamos de envolver nos queda una puntita. Y ahí nos podemos ayudar de la pinza para presionar y que se quede fija al palito de brocheta. Ya tenemos aquí ya nuestra calabaza que también nos sirve como señalizador de sitio o también ustedes pueden poner una tarjetita y esto les puede funcionar como un presente y poner una frase alusiva a la ocasión. Y así es como les queda esta segunda propuesta de nuestras calabazas que de un solo molde estamos haciendo en diferentes tipos de superficies. Y hemos concluido la de cartulina. Y finalmente vamos a concluir con una calabaza de tela y con jeans reciclados. Ahora sí empezamos. Empezamos. Para concluir con nuestras calabazas ya empezamos nuestra tercera propuesta que es con tela. En esta ocasión hemos reciclado un pantalón en desuso. Por lo general utilicen pantalones por lo que es más delgado el denim. Y lo que estamos es combinándolas con el pañolensi o fieltro en color azul. Que les voy a dar un alcance en una historia del significado de nuestra calabaza color azul. Que esperemos que en estas fechas del 31 seamos más condescendientes y predomine mucho la tolerancia en cada uno de nosotros y nosotras. Tenemos acá nuestras piezas. Toda nuestra base de este modelo de calabaza. Que no se olviden que les voy a compartir un reel de cómo hacer este molde para que ustedes puedan hacer en diferentes tamaños. También son 10 piezas. 5 de pantalón jean en desuso y 5 en fieltro o pañolensi. En esta ocasión en color azul. Pero después les voy a dar otra opción que también queda muy rústica, muy campestre. Aquí lo doblamos a la mitad. Tanto la pieza de jean como la pieza de pañolensi. Con la ayuda de la silicona líquida, agregar el pegamento en el contorno. Más o menos a 1 o 2 milímetros de afuera hacia adentro. Lo empezamos a aplicar en el dedo. Esta forma con estos espacios es para que la tela no se acartone. Porque si le echamos mucho pegamento va a quedar muy tiesa. Entonces lo que queremos es que tenga también un ligero movimiento y la podamos acomodar la calabaza para nuestra decoración. Y ahora lo que hacemos es colocamos nuestra pieza de pañolensi. Y esto lo vamos a hacer con nuestras 10 piezas que hemos cortado. Ya tenemos pegada nuestra lencia y vamos a continuar con las demás piezas para concluir con toda nuestra base de nuestra calabaza entera. La calabaza ya hemos pegado acá las 10 piezas. Es lo que les digo, no echen mucho pegamento para que les quede más flexible y puedan manipular la tela. Porque si no, les va a quedar muy acartonada, muy tiesa. Para el tallo hemos empleado este palito de bambú. Pero ustedes lo pueden reemplazar por cualquier otro tipo de varilla, palito de brocheta o de madera. O ramas que también tengan en casa, de alguna jardinera. También rajas de canela. En fin, ya es cada uno de ustedes la creatividad y lo que puedan tener a la mano en un largo de unos 28 centímetros. Lo que hemos hecho es cortarlo a la mitad y hemos pegado las dos piezas. Como lo tenemos aquí, parte central, como ven, es mucho más alta. Por acá tenemos el paño Lensi con el yin. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto va a envolver. Así. Vamos a colocar el pegamento en toda la parte central para envolver y fijar nuestro tallo. Ustedes también tienen algún pegamento textil, lo pueden emplear. Lo colocamos acá al centro. No llegue hasta la base. Por lo menos deje uno o dos milímetros. Calabaza de cartulina, palito de brocheta, me olvidé decirlo. También un milímetro o dos milímetros de la base hacia adentro. Así como lo estamos haciendo acá. Y vamos a empezar a envolver. A esto es lo que nos estábamos refiriendo. Para decorar, una hoja en el mismo paño Lensi. Y lo que vamos a hacer es un poco de silicona, nuevamente pegarla al tallo. Y este material en el paño Lensi o fieltro es muy maleable. Y lo he acomodado, lo he presionado con mis dedos y he adquirido una forma como si la hojita tuviera un hilo rulo. Es el hilo de yute envuelto con el alambre billú en color dorado. También ustedes lo pueden reemplazar con otro tipo de alambre galvanizado de cobre. O también hay unos de fardo que son de color negro. Que eso también se está usando bastante en la decoración con alambre. Envolvemos nuestro tallo. Siempre dos vueltas para que se luzca. Y lo unimos en la parte central. Este hilo de yute es mucho más grueso. Lo que hemos empleado con los hilos encerados. Y lo que vamos a hacer es que con la ayuda de este sorbete, que es mucho más ancho, vamos a hacer esos rulos. Siempre tengan en cuenta, si es que emplean un cordón mucho más grueso, el que tengo aquí de hilo de yute, pues pueden emplear otro tipo de varilla mucho más ancha para que los rulos se puedan lucir más. Y también va a depender también del tamaño de la calabaza que ustedes desean realizar. Si les quieren mucho más grandes. Ya tenemos lista nuestra calabaza azul. Acá ya tenemos otra versión. También en Y, el mismo color de Y. Y el pañolense o fieltro en color mostaza o color camel o camello. Porque los colores varían. El nombre de los colores, perdón, varían. O sea, ustedes ahora eso también lo pueden reemplazar por anaranjado, por violeta, por rosa. Ya va a depender de la combinación que ustedes tengan o quieran lucir. Aquí ya tenemos nuestras propuestas de nuestras calabazas que las hacemos yo solamente con un solo nombre. En papel de color, papel decorativo. Aquí les muestro una otra propuesta en la que hemos combinado dos colores, dos papeles de color en color violeta y en color verde con el papel decorativo que también tiene estos colores. Y nuevamente les vuelvo a presentar nuestras otras dos opciones, también en cartulina y en tela, tanto reciclada como en pañolense. Todas estas opciones las hemos hecho con un solo muestro. Y les voy a publicar un reel o un corto para que puedan realizar este molde y lo puedan adaptar, hacerlo más grande, mucho más pequeño, de acuerdo al espacio que ustedes desean decorar. Si este video te ha gustado, dale me gusta, compártelo, mándanos comentarios, sugerencias, alguna consulta o duda que tengas referente a lo que hemos realizado ahora. Y disfruta de estas calabazas y lúcelas en Halloween. Muchas gracias.